dos meses de edad cachorros de dos meses durmiendo ya bueno algunos no some of them are still awake now all of them are asleep but most of them are sleeping let's say hello vamos a decir hola a los que no están durmiendo y joder a los que si están durmiendo let's bother the ones that are sleeping and just say hello to the ones that are not all right okay this today right now it's not about you okay copy move back back muerte but atrás move back more let's go back más gracias thank you right now it's not for you no es para este este video para los quechorritos the puppies you stay stay there okay stay quédate i have to put back the collar for this puppy he lost it in battle so to speak you know they play fight sorry he lost it again we have a kid aquí lo perdiste de nuevo aquí lo que en majo greg pas hay chacocho con chacocho con chacocho chacocho creo que ese es el que... mamá, donde va usted? donde estaba? donde va usted? no va a querer tocar allá everybody is nice and fat fatty boys and fatty girls fatty is good la gordura en un cachorro es algo bueno significa que todo está nutriendo perfectamente that means everything is being nourished completely or at least for the most part yiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui ¡Hola, Little Tim! ¡Fatiboy, todos están fatos hoy! ¡Again, de nuevo son dos meses de edad! ¡Eight weeks old! ¡They're about to be... They're about to be nine weeks, but in a couple of days. Yeah, like three days. Let me show you. Again, Sean, he's in the bathroom. Everything is okay. He wants to hang out with the big male. He's a boy, so he wants to hang out with the big boy. You're like, what the hell, man? He wants to hang out with the big boy, the big boy, and he wants to hang out with the big boy. The big boy says, hey, what's going on here? ¡Ahí! ¡Ahí se va! Ya ha indicado que no... No puede hacer nada malo a los perros. ¿Qué tal? ¿Verdad? ¡Jaja! ¡Chucururuu! ¡Chucurururur! 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 ¡Chucururur! Se despertó la otra Otra hembra Otra hembra linda Linda, linda, linda Mamá ¿Qué pasó, campeón? ¿Pues a... ¿Incursar ojo? ¿Qué pasó? T... 噢 ¡T-T-T! T-T ¡T-T! ¡T-T! Te cerca. Si se acercan, si se acercan a mi. No, se acercan a mi. Y se acercan a mi. Pay attention how dogs react to people. If they're trying to smother or run away. Smother or run away. Big difference. Dogs that love, smother. Dogs that fear, try to pull away. Los perros que aman, tratan de acercarse más a uno. Los que le temen a las personas, tratan de no estar cerca de ellos. Tratan de salirse, correrse. Básicamente, por temor. O por experiencia. O por los dos. Fact. Estos son perritos que han nacido en casa. Estos son dogs que fueron nacidos en la casa. En la sala. En mi sala nacieron. Y he estado aquí desde ese momento. He estado aquí todo el tiempo. Este es mi Little Tim. Like. ¿Qué va a ser, papito? No, no sé qué va a ser. Creo que está terminado. Este video está terminado. Bien. Me aprecio el tiempo. Tony Montana. Gracias por el tiempo. Este es Tony Montana. Hasta la próxima. Por la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!